Chiqui 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 Chiquita Chiqui Chiqui Chiquita Chiqui Chiqui Chiquita ¡Va, chiquit, chiquit, chiquitá! ¡Va, chiquit, chiquit, chiquitá! ¡Va, chiquit, chiquit, chiquitá! ¡Va, chiquit, chiquitá! As barrancas de terras caídas Nasba ento o nosso rio mar As barrancas de terras caídas Nasba ento o nosso rio mar Amazonas, vida, minha vida La imagen tan linda que mi Dios creó Vengo el cielo, el mar y la tierra Olí los caboclos, construí el amor Vengo el cielo, el mar y la tierra Olí los caboclos, construí el amor Bate ote el tambor Quiero tiqui 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 tá Bate ote el tambor Quiero tiqui 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 tá En esta danza que me voy balanza Y todo el mundo de fora Vem pra brigar En esta danza que me voy balanza En esta danza que me voy balanza Para brigar Bate ote el tambor Quiero tiqui 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 tá Quiero tiqui 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 tá Quiero tiqui 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 tá Quiero tiqui 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 tí tá